A esta hora damos el primer informe del reporte de incendio forestal en Pina del Cabullac. Estamos trabajando desde las 12 y 30 del mediodía con cuatro máquinas extintoras, dos carros tanques, dos carros de comando, dos ambulancias, con un total de 35 personas. Desde el centro de operaciones seguimos todos los acontecimientos de este incendio con la protección de nuestro personal, con la coordinación del comando de incidentes. A esta hora se hace el llamado voluntario para el personal bomberos voluntarios, bomberos voluntarios que enfrenten a la estación X1 y X2, estación Alameda y estación central, para el llamado para el personal voluntario de la institución. También se hace el llamado a la Dirección Nacional de Bomberos y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para la activación del Bambi Booker. Están los procedimientos elaborados por parte de la Gobernación del Valle del Cauca y estamos a la espera de la respuesta. Damos próximamente un informe y el avance de este incendio forestal que va hacia la parte de Penteaderos, en el municipio de Pichindé.